¡Viene la canción de la hormiguita, mis chavos! Escucha muy bien y presta mucha atención Anda por ahí una hormiguita que se salió de tu bolsillo Atrápala y no la dejes salir ¡Agrárala! Acá está La mía es de color azul ¿Azul? Sí Es muy locochona mi hormiguita Se llama Lupita ¿Hormiguita? Lupita ¿Y qué crees? Esta hormiguita que tienes es muy traviesa Y va por todas partes del pueblo A veces salta la nariz, a la boca, a los ojos A la boca, a los ojos, a las orejas Uy, 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 uy Cuidado, cuidado porque esa hormiguita Tiene cara de que te va a hacer traviesa ¡Vámonos! Dice Una hormiguita chiquitita se pasea en mi nariz Y yo me rasco la nariz Y yo me rasco la nariz ¡Ahhh! 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 Una hormiguita chiquitita se pasea por mi pelo Yo la busco por mi pelo ¡Ahhh! 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 ¡No te parece mi pelo! ¡Ay hormiguita! ¡Ahhh! 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 ¡Acá está! ¡Obrigats! ¡Ahhh! 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 Sal de ti hormiguita, no te pares en mi boca, sal de ti hormiguita loca, no me piquen en la nariz Sal de ti hormiguita baja el suelo, no te pares en mi boca, sal de ti hormiguita loca, no me piquen en la nariz Una hormiguita chiquitita se pasea por mis ojos y yo la busco por mis ojos No veo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sal hormiga que me enojo, no te pares en mis ojos, sal de ti hormiguita loca, no te pares en mi boca Sal de ti hormiguita loca, no te pares en mi boca, sal de ti hormiguita loca, no me piquen en la nariz Una hormiguita chiquitita se pasea por mis ojos, yo me rasco las orejas, me rasco las orejas Y yo me rasco las orejas, sal de ti hormiguita loca, no te pares en mi boca, sal de ti hormiguita loca, no te pares en mi boca, sal de ti hormiguita loca, no me piquen en la nariz ¡Pelo no me parece mi pelo! Sal de hormiguita loca, no me piquen en la nariz ¡Achú! ¡Unas buenas nargaditas! ¡Ándale, ándale! ¡Vámonos! ¡Guárdenla!